Bueno, logramos llegar hasta la laguna Maicheño, como verán, estoy en el medio de la laguna, está totalmente seca, y bueno, feliz, feliz de estar haciendo otro desafío, de estas locuras que se me ocurren, y no lo voy a hacer en el tiempo que tenía previsto, pero bueno, se logrará al fin, espectacular, estoy contento. ¡Feliz Navidad!